Doctora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, señor Presidente del Congreso de la República, señor Presidente del Poder Judicial, señores miembros de la Junta de Fiscales Supremos, señoras, distinguidas autoridades, señoras, señores, todos. Asistimos hoy a la juramentación de la Fiscal de la Nación, quien lidera una institución fundamental del Estado, encargada de la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos. El Ministerio Público ha sido a lo largo de su historia un organismo que ha cumplido y cumple un rol central en el sistema de administración de justicia, tan necesario para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y una justicia en igualdad de condiciones para todos. Si bien durante el periodo republicano la labor de los fiscales estuvo adscrita al Poder Judicial, ha sido la Constitución de 1979 la que estableció clara y nítidamente las atribuciones de esta institución, que hoy se ha convertido en una pieza angular del sistema judicial en el Perú. En sus manos recae no sólo la tarea de perseguir el delito, desarrollando investigaciones rigurosas que conduzcan a la verdad, sino también la de presentar acusaciones sólidas que permitan sancionar ejemplarmente a los responsables. Por ello, en mi condición de Presidente de la República, ratifico el respaldo del Gobierno a la Fiscalía de la Nación para que pueda cumplir cada vez con mayor eficiencia y efectividad la responsabilidad que le ha asignado la Constitución. En los últimos años, el presupuesto del Ministerio Público ha crecido anualmente en promedio 11%. En el año 2015 se gastó 1.385 millones de soles. Este año 2019 cuenta con un presupuesto de 2.109 millones 724 millones adicionales, que representa un incremento de más del 50%. Esta mayor asignación presupuestal realmente ha ido al corazón del fortalecimiento de las operaciones del Ministerio Público. Los recursos para contratar fiscales y personal clave para la labor han aumentado entre el 2015 y el 2019 en 412 millones de soles. Y los recursos para bienes y servicios han crecido en casi un 70%. Estos mayores recursos, por supuesto, han considerado también las prioridades del actual Gobierno, que tiene que ver con la lucha contra la violencia a la mujer, que del año pasado, 2018 al 2019, se ha asignado alrededor de 30 millones adicionales para acciones estratégicas como la implementación de Cámara GESEL y la creación de fiscalías especializadas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos para dotar de mayores recursos a la fiscalía, todavía reconocemos que existen brechas de financiamiento, especialmente en aquellas fiscalías especializadas cuya carga de expedientes se ha incrementado de manera significativa. La fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que maneja casos emblemáticos como Odebrecht y Lava Jato, la fiscalía especializada en delitos de lavado de activos y la fiscalía especializada contra la criminalidad organizada. Es por eso que hoy quiero anunciar un esfuerzo adicional que hemos hecho como Gobierno para fortalecer las operaciones de estas tres fiscalías tan importantes para la institucionalidad del país, así como la gerencia de peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para lo cual el día de hoy ha salido publicado un decreto supremo que transfiere 24 millones y medio al Ministerio Público para contratar más personal y gastos de equipamiento y fortalecimiento operativo de esas fiscalías. Es el primer decreto supremo de transferencia de la demanda adicional que ha pedido, vendrán en función de la justificación correspondiente, continuas transferencias adicionales. Somos respetuosos de la separación de poderes. La independencia y autonomía de las instituciones no sólo es un elemento importante, sino esencial para el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho. Nuestra obligación como Gobierno es velar por la vigencia del orden legal y constitucional en el país. Ello implica no interferir en las decisiones del sistema de administración de justicia. Hacerlo significaría atentar contra ese principio básico. Coherentes con ello, venimos impulsando una lucha para erradicar flagelos que han ido socavando las estructuras del Estado. Y lo hacemos con las armas y mecanismos contemplados en la propia Constitución. La corrupción afecta a los más pobres, impide que el Estado ofrezca servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión. Por ello, hoy más que nunca necesitamos el compromiso de fiscales y jueces honestos, que estoy seguro son la gran mayoría para acabar con este mal sistémico que tanto daño hace a nuestra sociedad. Creemos y apostamos por un sistema judicial eficiente y confiable. La Junta Nacional de Justicia, aprobada en el referéndum del 9 de diciembre, está en camino de su implementación. Estamos seguros que su puesta en funcionamiento contribuirá a darle mayor certeza y credibilidad a la Administración Judicial. Con la misma convicción y fortaleza con la que impulsamos los cambios en la justicia, emprenderemos otro de los compromisos asumidos con los peruanos, la impostergable reforma política, porque queremos llegar al bicentenario con una democracia sólida, representativa y legítima. Nuestra responsabilidad de gobierno es amplia y variada. Hoy mismo, con el apoyo del Ministerio Público, avanzamos en la recuperación definitiva de una de las áreas de la Amazonía que por más de tres décadas ha sido destruida por la minería ilegal, la contaminación ambiental y el mercurio. Por eso, nos referimos a la zona de La Pampa, en Tambopata, en Madre de Dios. Hasta hace poco, confluían allí diversos males de la sociedad, como la trata de personas, explotación sexual y laboral, delincuencia y destrucción de nuestros recursos naturales. Es el Estado en su conjunto el que ha llegado para recuperarla y convertirla en un área de progreso y desarrollo sostenible en beneficio de Madre de Dios y de todo el Perú. Tenemos el firme compromiso de seguir trabajando para promover el desarrollo de los pueblos más alejados y empobrecidos del país, como es el caso también y ahora vigente de la región Apurímac. Somos conscientes de las necesidades y demandas largamente postergadas y que, como Estado, debemos atender. Garantizo, por ello, apertura y diálogo para encontrar los mejores caminos de solución. Pero, al mismo tiempo, todos tenemos que ser firmes contra la violencia, la delincuencia, la extorsión y la intolerancia. La democracia es el sistema que permite resolver los conflictos sin recurrir a la violencia, en base al diálogo y la concertación. En este primer año de gobierno, hemos sentado las bases para lograr un crecimiento que sea sostenible para todos. No sólo hemos garantizado una transición democrática y constitucional, sino estamos promoviendo las potencialidades de nuestras regiones para asegurar el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Los desafíos son enormes. La lucha contra la violencia a la mujer tiene que ser integrada y articulada. Desde el gobierno estamos actuando con una serie de acciones en el hogar, las escuelas, los centros de trabajo, la vía pública. A ustedes, señores y señoras, les corresponde aplicar la ley. Esta es la lucha que nos compromete a todos. En este camino es fundamental que los poderes del Estado e instituciones nos comprometamos a fondo en esta lucha, que es la lucha por la justicia. Estoy convencido que la mayoría de quienes integran el Ministerio Público comparten este compromiso y quiero que sepan que este gobierno está en el mismo camino. Estamos llevando adelante las reformas que no se hicieron en décadas, escuchando a la ciudadanía y comprometiendo a todos para lograr los cambios que el Perú necesita. El Perú del Bicentenario tiene que ser una nación fuerte, sólida, democrática y segura. Ya lo he dicho, somos un gobierno con objetivos claros y con visiones firmes. Renuevo hoy mi compromiso con el Ministerio Público y a través de él con todo el sistema de administración de justicia y deseo, una vez más, muchos éxitos a la gestión de la nueva Fiscal de la Nación. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.